Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en esta sección que a ustedes les encanta demasiado, que es Reaccionando al Reto, muchachón. Esta sección donde yo reacciono a el cabello de ustedes, mis seguidores, mis muchachones que han utilizado el hashtag Reto, muchachón en Instagram, en sus fotografías, en sus publicaciones, en sus Reels también incluso o en TikTok también. Así que puedes ir a seguirme ahorita en Instagram y en TikTok para que yo pueda ver y reaccionar a tus fotografías con el hashtag Reto, muchachón. Si te estás dejando crecer el cabello y te doy mis mejores consejos y recomendaciones porque el cabello largo ya lo tuve una vez y ahí vamos, ahí vamos con esta segunda vez. Y pues sin más que decir, vámonos directamente a lo que todos vinieron, a reaccionar al cabello de ustedes. Me voy aquí a mi perfil, a Instagram y me meto a el hashtag Reto, muchachón y hace unos minutitos les subí una historia a Instagram diciéndoles que fueran corriendo porque muchos de ustedes me dicen, es que yo nunca salgo en tus videos. Si no me sigues y si no estás al pendiente de mis historias, porque ahí te aviso, ahorita voy a grabar, sube tu historia o sube tu fotografía o tu Reel o tu TikTok con el hashtag Reto, muchachón, porque voy a estar reaccionando a recientes. Ahorita ya estoy en recientes y voy a estar reaccionando a ellos. Así que comencemos con el primer muchachón. Este es el muchachón que se llama Licenciado Cantinas. Es un muchachón que aquí vemos que tiene el cabello rizado. Vemos como aquí tiene el cabello un poco ya crecidito. Pero podemos decir que está en esa etapa casco. Podemos ver como su cabello pareciera que está como un casquito. Entonces ahí estás como que en esa transición, muchachón. Creo y aparentemente por lo que veo, tu cabello se ve bien. No se ve mal. Tus rizos se ven hidratados, se ven bien cuidados. Vamos a ir viendo cómo va el avance en los próximos meses. Pero sigue cuidando muchísimo tu cabello, muchachón. Porque recordemos que el cabello rizado es seco por naturaleza. Por suerte, tus rizos son rizos amplios, son rizos grandes. Entonces los rizos grandes o que son anchos o muy abiertos no suelen secarse tanto. Hay mayor facilidad de que puedan estar más hidratados que un rizo más cerrado. Entre más cerrado sea el rizo, más seco se puede encontrar o más poroso pudiera ser. Pero de ahí en fuera, mi licenciado Cantinas. Vas bien, me gusta tu cabello, me gusta cómo lo estás teniendo. Vamos viendo los próximos meses. Ahora tenemos a el muchachón Germán. Pensé que nos etiquetó en esta fotografía. Bueno, en estas fotografías que la verdad me dan envidia dos cosas. Uno, tu cabello. Y dos, el lugar en el que estás. Estás en Cozumel. Qué rico la playita en estos momentos, con el calor que está haciendo. Me encanta. Vamos a ver más fotografías tuyas. No, muchachón. Yo aquí estoy, pero viendo más allá de tu cabello, tus fotografías de vacaciones. Me encanta, me encanta Cancún. Me encanta Quintana Roo. Me encanta Cozumel. Wow. Entonces, me encanta que estás de vacaciones. Ya mi cabeza voló en estos momentos. Veo tu cabello aquí húmedo. Vamos a ver estas fotografías que son... Wow. Impactado. Wow. Tu cabello aquí parece que es lacio. Se ve muy bien. Aquí estoy viendo otras fotografías. Es como ese semi-ondulado. Tú y yo pareciera que tenemos casi el mismo estilo de cabello. Tú lo tienes un poco, pareciera menos ondulado que yo. El mío, por ejemplo, desde ahorita ya está haciéndose sus chinos, aunque no lo tengo tan largo. Y tú lo tienes en las puntas. Se ve una onduladez. Entonces, si eres semi-ondulado, pero más lacio que semi-ondulado, por así decirlo, u ondulado, me gusta cómo se ve tu cabello. Me gusta que lo tienes muy bien cuidado, muchachón. Así que, mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Y sigues disfrutando tus vacaciones en Cozumel. El cielo en Cozumel. Fui también allá. Hace 23 horas que subiste esta historia, estas fotografías. Ahora tenemos a el muchachón Julius. Julius, perdón. Y dice en su primera fotografía, quiero volver a dejarme el pelo largo de nuevo. Este fue mi primer intento en 2015. Hace 8 años, sin saber nada de cuidados, despuntes, shampoos, etc. Espero tus consejos. Aquí estamos viendo, estas son fotografías de hace 8 años. Cómo él iba teniendo su cabello, su proceso de crecimiento. Aquí vemos cómo lo va teniendo también más avanzado. Pero aquí vemos que tenía mucho volumen y que se nota que sí, no estaba haciendo bien cuidado en esta última fotografía. Pero vamos a ver ahora las nuevas. Esta dice, por ejemplo, casi 6 meses con el pelo largo. Solo un despunte hace 2 meses. Y vemos aquí cómo tiene este muchachón su cabello. Cómo lo ha ido dejando crecer. Vemos que aquí dice casi 6 meses con el pelo largo. Y vemos y podemos comparar las dos fotografías de hace 8 años y las de actualmente, de que ya lleva 6 meses. Y vemos que su proceso de crecimiento ha sido mucho mejor en esta segunda ocasión que lo ha intentado dejar crecer. Porque se ve un look mucho más limpio, más estético. Dos puntos a considerar van de la mano uno con el otro, mi muchachón. Veo que tienes en la línea del cabello se ha ido retrocediendo poco a poco. Vemos las fotografías de hace 8 años. Ya se veía cómo las entradas iban creciendo. Y cómo tu cabello también se iba retrocediendo la línea capilar. Eso no es ningún problema porque es algo que me preguntan mucho. Tengo el cabello con entradas o tengo el cabello que se me está cayendo. ¿Puedo tener el cabello largo? Sí se puede, aunque tengas entradas. Solamente aquí vienen mis dos recomendaciones. Uno, muchachón. Utiliza algún shampoo para fortalecer tu cabello. Algún tratamiento incluso ya más de médico dermatológico. Utiliza minoxidil. Utiliza suplementos alimenticios para fortalecer tu cabello también. Esto para prevenir que se siga cayendo el cabello. Primero, fortalecerlo y que no te quedes completamente sin cabello. Esto te lo digo como recomendación porque veo que la línea capilar ha ido retrocediéndose y que también las entradas han ido creciendo. Dos, esto es parte número uno como salud y cuidado de tu cabello. Dos, optar por un look o un peinado en el que puedas ayudarte a cubrir un poco las entradas de tu cabello. Por ejemplo, podrías optar un look como el que utiliza John Wick en la película de John Wick. Puede ser un partido en medio, un partido de librito. Si eres candidato, porque aún tienes cabello aquí en la parte central, ya que tengas el cabello un poco más largo, pues se va a ir notando mucho más. Veo que eres también de cabello semi ondulado. Por lo que vemos en la parte de atrás de tu cabello, veo que tus cabellos están como ondulando. Entonces, creo que sí hay que esperar un poco más a tener un poquito más el cabello largo y empiezas a hacerte este peinado. Procura no peinar tu cabello hacia atrás como lo estás teniendo en este momento porque eso denota y acentúa más la pérdida de cabello, las entradas y la línea capilar que se ha ido retrocediendo. Entonces, si tú peinas tu cabello hacia atrás, se va a hacer notar más la pérdida de cabello. Pero procura, como te digo, un look donde sea un partido en medio, un partido de librito y sin duda alguna te va a ayudar muchísimo a ocultar un poco esas entradas y esa línea capilar para que pueda lucir más tu cabello largo. Esto es con el fin de hacer lucir más tu cabello largo y que no llame la atención una cosa más que la otra, sino que sea el protagonista tu cabello. De ahí en fuera, con estas dos recomendaciones, cuidar la salud de tu cabello, ya utilizar un tratamiento más médico, un minoxidil, unas vitaminas o algunas pastillas, algún medicamento para ayudar a fortalecer, prevenir que se te siga cayendo el cabello porque mi muchachón, Julio, va a seguir cayéndose el cabello y tenemos que prevenir. Tal vez no te va a salir cabello en las zonas donde ya se cayó, pero sí podemos prevenir que se siga cayendo más cabello o retroceder el tiempo para que no se caiga tanto cabello. Perdón, retrasar, no retroceder. Es retrasar el tiempo. Retroceder no podemos porque no tenemos una máquina de tiempo, pero retrasar el tiempo. De ahí en fuera, estas dos recomendaciones y te garantizo que tu cabello se va a ver increíble cuando esté largo. Ahora tenemos a el muchachón Felipe Águila que nos etiqueta en esta fotografía. Pone reto muchachón, pelo largo. Y no puedo ver mucho tu cabello o analizarlo perfectamente en esta fotografía, pero se ve increíble. O sea, a lo que se puede apreciar se ve bien. Esta fotografía creo que no es reciente por la cuestión de que el cabello se te ve más largo en la fotografía del 6 de mayo que en la del 3 de mayo. Pues muchachón Felipe, no hay alguna fotografía en sí. Más allá de esta que me etiquetaste y utilizaste el hashtag reto muchachón, pero no se puede apreciar muy bien. Pero así a ojo de buen cubero y analizando tus otras fotografías, aparentemente podría decir que tienes el cabello muy bien. Se ve cierto brillo ahí, no sé qué tan real, falso sea por el filtro, pero aún así se ve bien tu cabello en esta fotografía. Te ves bien, creo que te queda muy bien el cabello largo también. Por las otras fotografías que he estado analizando sobre. Ahora tenemos a mi muchachón Armando, que aquí vemos que lleva unos cuantos mesesitos. No lleva mucho tiempo. Lo puedo analizar por su cabello, aunque él es de cabello rizado. Y el cabello rizado tarda un poco más en crecer. O mejor dicho, en que se note que está creciendo. Tarda unos cuantos meses, así que a ojo de buen cubero podemos decir que llevas aproximadamente unos 3, 4 meses dejando crecer tu cabello. Y así viéndolo desde aquí, puedo decirte muchachón que se ve bien tu cabello. Me gusta la forma que van teniendo tus rizos. Me gusta, se ve un poco de frizz, pero como siempre lo he dicho, el cabello tiene frizz por naturaleza. Y el cabello rizado más tiende a llevar y tener frizz. Entonces, me gusta tu cabello. Me gusta cómo va creciendo. Y la forma también de tus rizos es una forma increíble. Porque tus rizos también son unos rizos medios, comparándolos con el muchachón anterior que vimos. Estos son unos rizos medios. No están tan abiertos, no están tan cerrados. También eso que sean medio abiertos o medio cerrados, como me quieran decir, es bueno porque se suele formar mucho mejor el rizo. Cuando es un rizo muy abierto, como uno de los casos que vimos antes, el rizo no suele tener tanta forma. En cambio, en este caso, el rizo sí tiene una forma mucho más medio cerrada o medio abierta que ayuda muchísimo a que tenga la forma del rizo por completo. Y esta es mi recomendación para todos mis muchachones que tienen el cabello rizado, ondulado, lacio, crespo. Es que utilicen un shampoo que los ayude a hidratar y suavizar muchísimo su cabello. Cuando estamos dejando crecer el cabello, es muy importante encontrar un shampoo que nos hidrate el cabello, que nos suavice para que las puntas de nuestro cabello se encuentren siempre bien. O por lo menos para que no tengamos que estar cortando a cada rato las puntas del cabello. Yo te recomiendo, obviamente, mi shampoo El Muchachón. Yo llevo prácticamente ya casi un año utilizándolo, que es lo que me ha ayudado a fortalecer mi cabello, a hacerlo crecer. Y también, obviamente, que esté suave, manejable e hidratado. Porque esto, mi cabello, está sano. Nunca, nunca había utilizado un shampoo como este. Y por eso decidí crearlo, formularlo desde cero para ustedes, muchachones, y para mí también. Así que puedes adquirirlo en www.elmuchachón.com.mx si tú también quieres tener un cabello suave, manejable e hidratado. Y ahora vamos a ver a el último muchachón. Es este muchachón que se llama Maximiliano Rocha, que nos puso tres meses desde que lo dejé crecer, no más. Y vamos viendo que vas muy bien, muchachón Maximiliano. Se te ve el cabello con brillo. Aunque llevas tres meses, ahí vas en tu proceso de crecimiento. Vas a ver que se te va a dificultar un poquito en las próximas etapas. Veo que tu cabello es algo grueso, aparentemente, por las fotografías. Entonces, pues, es seguir cuidándolo, seguir dejándolo crecer. Aproximadamente dentro de dos meses necesitarás hacer tu primer despunte. No puedo definir mucho si es cabello lacio u ondulado o semi ondulado en este punto, porque pareciera de todo. O sea, parece que tienes el cabello lacio, parece que tienes el cabello semi ondulado. Pero ya en transcurso de los próximos meses vamos a poder ir viendo qué tipo de cabello es. Así que sigue dejándolo crecer y síguelo cuidando muchísimo. Y aquí vemos este reel en el que él, pues, nos muestra varios ángulos de su cabello. Me gusta, me... ¡Wow! Tienes un cabello increíble, muchachón. Un cabello increíble. Creo que vas más por el lado semi ondulado, por la parte en la que te puedes estirar el cabello. Pero bueno, vamos a esperar las próximas fotografías y los próximos videos. Me gusta mucho cómo se te está viendo ahorita ese estilo de cabello que tienes ahorita. Ese look se te ve increíble. Y acompañado de una barba, siempre he dicho que el cabello largo se ve muy bien. Así que síguelo cuidando. Y pues, bueno, muchachones, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que hayan podido salir unas cuantas personas más que no hayan salido en otros videos, porque siempre recibo ese comentario de que ya no salí, yo no salí. Por eso sígueme en Instagram, muchachón, porque hay siempre en las historias en Instagram. Te digo, sube tu historia, sube tu fotografía, súbela en este momento, porque estoy por grabar minutos antes de que yo grabe. Yo a ustedes les subo una historia diciéndoles, suban su fotografía en este momento, porque si estén recientes, van a salir. Así que ya saben, muchachón, sígueme en este momento en mi Instagram y también en TikTok para tener más consejos y recomendaciones de cómo puedes estar jugando tu cabello. Y también no olvides seguir las redes sociales de mi marca, El Muchachón, esta marca que he creado para ustedes y para mí, para una marca que entiende las dificultades, los problemas y necesidades de nosotros, los hombres con el cabello largo. También con el cabello corto van a haber productos, y este es un producto también para cabello corto, porque como es un shampoo para fortalecer tu cabello, tanto hombres con cabello largo o cabello corto lo pueden utilizar para prevenir la caída del cabello, para que no se nos caiga tanto, para fortalecer al final de cuentas el cabello. Entonces, si quieres adquirirlo, muchachón, www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México, además que va a ayudar a suavizar y mejorar la experiencia con tu cabello. No olvides, muchachón, suscribirte en este momento en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo, además que me ayudas muchísimo. Cada uno de ustedes que se suscriba es una sonrisa para mí. Recuerda like a este video si te gustan los videos de Reaccionando al Reto, muchachón, y quieres que siga haciendo más de estos. Y déjame acá abajo en los comentarios si ya saliste en este Reaccionando al Reto, muchachón, o has salido en alguno de ellos, o si aún no sales, también déjamelo en los comentarios, muchachón. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!